Cuando una persona experimenta un momento de pánico o cuando digieres el terror más puro, el primer sentido que activa tu estado de alerta no lo hace tus ojos, en gran parte el trabajo lo hace tu sentido auditivo, pues muchos creen que es la visión el que inicia el proceso de temor, pero es una idea errónea y se sabe que uno de los sonidos que más perturba los tímpanos de los humanos son los gritos, los alaridos, en especial cuando escuchas a tu especie emitir estos ensordecedores gritos. De aquí nace un tema muy interesante y pocos son los que llegan al fondo del asunto, pues en los últimos tiempos se ha descubierto un misterio que se da en la superficie de nuestro planeta, especialmente en cavernas profundas, en los abismos acuáticos y hasta en profundos hoyos subterráneos, pues en estos sitios se han podido captar gritos ensordecedores hechas por gente y de la cual nadie sabe de dónde proviene, pero por su origen, muchos asumen que estos sitios son un tipo de puertas, cavidades que anexan al mismo inframundo, un lugar que como ya te lo he descrito, solo plaga el dolor más hórrido y existen muchas grabaciones que al escucharlas hoy, sí que te podrían dar pesadillas y las mejores evidencias como siempre, te las voy a colocar en tus oídos. Sin más que deducir, acompáñame y desciende conmigo y no olvides llevar tus auriculares, ya que el día de hoy, yo el tío Sam te voy a enseñar 7 sonidos del infierno captados en diferentes partes del mundo. Número 7 Empecemos este top con esta historia y que todo inició el 26 de abril del año 1986, cuando se desata el accidente nuclear conocido como Chernóbil. Seguramente conoces toda la historia, visualmente las imágenes del desastre te parecerán familiar, pero que estos fenómenos se hacen más evidentes cuando cae la noche. La oscuridad atrae el silencio, pero allí ocurre lo contrario, existe algo que está emitiendo un fuerte zumbido y nadie hasta ahora ha explicado qué o quiénes lo están entonando. Lo que vas a escuchar a continuación es obviamente una grabación hecha por científicos, ellos colocaron un micrófono de alta sensibilidad a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat en una de las instalaciones subterráneas demasiado cerca al reactor y lo que se logra detectar en el audio, es mejor que lo escuches primero y luego daremos nuestras opiniones, pero eso sí, te recomiendo que utilices auriculares y dime qué piensas de ello. Por favor, cerramos el aire, desastres de la ciudad de Pripyat, por favor, cerramos la sola y la línea de la ciudad de standsami. Este es el de la ciudad de Pripyat, que utiliza este desastre a sensación de los decretos, el aire y la línea de las bases se observan por las instalaciones de los escuelas de los escuelas que nucleares como la ciudad de Inverno, alrededor de los escuelas de la ciudad de Pripyat, pero las instalaciones se observan worry y las coches son unidos. No hay preparaciones de la vida de la ciudad de la ciudad para que lo escuchar a todos los y no faces que no tenemos que hacer este día la zona de la ciudad de la ciudad, El documento audible ha sido analizado y en él se puede detectar diferentes tipos de timbres, parecen femeninos en su mayoría pero a la vez distintas como si fueran varias personas gritando al mismo tiempo a la distancia. El zumbido que emite este lugar no viaja en una frecuencia imperceptible para el hombre ya que son los pobladores quienes también lo escuchan a kilómetros de distancia y ellos lo han bautizado como el grito del diablo o incluso el sonido del mismo infierno. Pero según los investigadores no se han puesto de acuerdo que está emitiendo ese ruido aunque comúnmente podríamos pensar que es el sonido que hace la reactividad en su esplendor. Pero los lugareños también creen que el origen de este infernal audio es las voces de las personas que perecieron aquí y que podría ser un tipo de psicofonías hecha por el mismo demonio. Pero bajo tu creencia ¿quién podría ocasionar este zumbido? ¿Será que Chernóbil mantendrá cierta y una escasa conexión con el infierno? ¿O crees que allí abajo aguarda un animal extraño que expulsa este lamento? Para cualquier otra hipótesis sería bueno que me la tipes abajo en el recuadro de los comentarios. Número 6 El caso de Frank, un youtuber que se hizo ampliamente conocido por adentrarse en lo profundo de una caverna, hizo que su caso se hiciera más divulgado ya que él registró en cámara unos extraños alaridos, así como gritos humanos que parecieran ser emitidos desde lo profundo de este subterráneo. El autor de esta historia decidió subirlo crudo este metraje, sin cortes y obviamente sin edición, y lo que estás por escuchar en verdad lo captó allí dentro, y te aseguro que no son sonidos de gritos sobrepuestos en edición, esto es completamente periódico. Pero antes de ello, el valiente explorador se enfrentó a una serie de dificultades al entrar a esta mina abandonada, desafió fuertes lluvias y vientos en medio de la noche, incluso había murciélagos y otras criaturas que normalmente se encuentran en los laberintos de piedra, pero en medio de su viaje empezó a escuchar unos gritos desde el fondo, que parecen emanar de las raíces de estas cavernas. Si no me crees, míralo y escúchalo mejor, y saca a flote tus propias conjeturas. Si no me crees eso en el cámara. ¿Has escuchado? ¡Estoy escuchado! No sé qué es, no lo que es. Eso no es así. Pero eso es lo que es. No sé si es un árbol o... I don't know what that is. It almost sounds like snakes. Wow, I've heard some weird stuff in mines, but that is definitely creepy. I don't know what that is. So let's get out of here and head back out to the portal. That was weird. I don't hear it. Wow, that was strange. All right, so, uh, Jesus. Thank you, Jesus. You can't hear it. Obviously, like any human being, the fear lo invade and decide marcharse from the place. You can hear it. You can hear it. Número 5 Muchos se preguntan a qué suena el infierno realmente. Es una interrogante que nadie podría explicar, pero por sospecha podríamos asumir que el ruido que emite este sitio son de llantos o lamentos. Pero este audio que te voy a presentar se amolda muy bien a esta teoría y le ocurrió a dos exploradores urbanos. Dos jóvenes llamados Luis y Germán, ellos caminaban tranquilamente por el bosque y un ruido los llevó a parar en un viejo túnel abandonado. Un lugar llamado La Merced está situado en el país de Argentina y quienes tienen conocimiento de él dicen que este túnel fue una obra abandonada para la construcción de un ferrocarril de los años 50s y que su intención era conectar dos provincias. Pero por asuntos desconocidos, el proyecto quedó a medio terminar. Fue entonces en el año 2018 que los pobladores contaban que ocurrían situaciones paranormales dentro de este conducto. El video en cuestión se logra captar un inusual sonido que emana este profundo túnel. Escúchalo y dime lo que opinas al respecto. Luis, ¿siente lo que siente yo? Sí, no sé. ¿El ruido? Acércate más, escucha bien. Cada vez que te acercas más fuerte el ruido. Yo te diría que no vayas para ahí Luis. Luis, ¿siente lo que siente yo? ¿Qué es? No sé. ¿El ruido? Acércate más, escucha bien. Cada vez que te acercas más fuerte el ruido. Yo te diría que no vayas para ahí Luis. Como lo hemos atestiguado y escuchado, el sonido que irradia son claros y se identifica nuevamente una voz femenina que pareciera gritar desmesuradamente y da la impresión que en el interior del conducto, que cada vez que se acerca el muchacho, se logra percibir el ruido con mayor intensidad. Algunos creen que el conducto está poseído, mientras que otros aseguran que este sonido es ocasionado por el viento que atraviesa el túnel. Y la teoría que más se acopla a esta historia es que sea el sonido que hace el inframundo. Pero como siempre te lo digo, el asunto termina bajo tu punto de vista o tu creencia. ¿Veis? ¿Siente lo que siento yo? Es... no sé. Número 4 Este video nos llega desde Arabia Saudita, cuando unos jóvenes aventureros captaron algo demasiado inusual. Ellos descubrieron un agujero subterráneo que parecía emanar un fuerte grito desde el fondo de las cavidades de esta instalación. El hoyo es parte de un búnker abandonado. Cuando los exploradores se dan cuenta de este misterioso grito, pensaron que dentro alojaba a varios demonios y comenzaron a recitar unas frases del Corán con tal de callar al supuesto maligno quien está dentro. Pero poco o nada sirvió, más bien las voces lanzaban peores alaridos. De una vez mira el video y presta demasiada atención. ¡Adiós! 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 en respuesta a ellos como si los mismos versículos le estuvieran causando dolor físico. Otros creen que esos gritos guturales que se emiten desde el interior es obviamente la voz de una mujer pero por la forma en cómo entona los gritos da la impresión que algo o alguien le estuviera haciendo daño. Si bien las afirmaciones de que este sitio está embrujado son anteriores a la captura de este clip tornan a este vídeo demasiado verídico. Los intensos gritos y su mayor respuesta al canto sagrado del hombre sólo sirven para alimentar el fuego de la teoría de que posiblemente el sonido provenga del mismo infierno. Número 3 Este clip se empezó a hacerse viral en el año 2018. Ocurrió en la localidad de San Juan en el país de Argentina. De ahí no se sabe nada más del incidente. Según quien lo subió título al vídeo como el llanto de una bruja y que se habría captado en uno de estos hoyos. No se sabe el lugar de la ambientación de este vídeo ni tampoco por qué una edificación tendría tantos orificios en el suelo aunque posiblemente sea algún tipo de planta potabilizadora abandonada quien sabe. Pero estos jóvenes evidenciaron los gritos de una mujer que está allí adentro en uno de estos profundos conductos. Miremos el vídeo y dime qué otra cosa podría emitir estos horribles aladidos. Aquí tenemos que ver con los otros profundos. Gracias por ver el video. 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 Aunque por como entona los gritos no se parece en nada a los que haría un perro adulto, entonces nos quedamos con la teoría de que son llantos de una bruja o es que ese hoyo mantiene cierto nexo con el infierno y que los llantos provienen de alguna mujer que está siendo atormentada por algún castigo que se le ha sentenciado. Sin más datos es complicado afirmar algo con certeza, pero bajo tu teoría, ¿qué origen le darías a esta voz infernal? Número 2 En el año 1997 se publicó una noticia que dio la vuelta al mundo. Unos científicos rusos habían perforado un hoyo tan profundo que supuestamente llegaron al mismo infierno. La historia inició cuando un grupo de científicos de Siberia dirigidos por un doctor de apellido Azakov, excavó un agujero de unos 14.4 kilómetros de profundidad en la península de Kola. La intención del proyecto no estaba muy clara por ese entonces y se cree que cavaron para conocer un poco más sobre los ruidos sísmicos. Se empleó un taladro enorme que estuvo trabajando todos los días durante 20 años hasta que un día simplemente la broca dejó de hacer contacto con el suelo subterráneo. Habían llegado a un enorme hoyo. Les pareció raro porque el lugar hacía demasiado calor, más de mil grados marcaba el termómetro. Es entonces que los científicos hicieron descender un micrófono extremadamente resistente al calor junto con otros dispositivos sensoriales dentro del pozo. Lo que el micrófono captó en el hoyo antes de malograrse por el intenso calor fueron escalofriantes 17 segundos de sonido, presumiblemente lamentos, llantos, súplicas y gritos de dolor de seres humanos provenientes del interior de la Tierra. Primero escuchemos el audio, pero eso sí utiliza unos audífonos o auriculares e intenta contabilizar cuántas personas crees alcanzar a percibir en este aterrador documento. Primero escuchemos el audio, pero eso sí utiliza unos audífonos o auriculares, El audio es enteramente impactante, en él se percibe a lo lejos a una multitud de gente gritando al mismo tiempo, Tal vez decenas, centenas, millares o incluso millones de almas que están allí atrapados. Los diferentes timbres de voces que se logra detectar son incalculables. Parecieran los gritos de un estadio repleto de gente, pero aquí no gritan para alentar algún equipo, sino por los flagelos que les otorgan. El zumbido que envolvió la cavidad creó un clima de terror entre los trabajadores, quienes creían fielmente que habían llegado al inframundo, tanto así que la mayoría de ellos, siendo ateos, se transformaron al cristianismo por temor de quedarse atrapados allí dentro. Pero poco tiempo después se filtró un nuevo audio, supuestamente también fue sacado del pozo de Tesla, y al igual que el otro, parece ser una continuación. Escuchémoslo y dime qué logras entender de todo ello. Tanto este como la otra grabación mantiene el mismo tono, un tanto distorsionado, como si fuera una psicofonía, pero este último evidencia el castigo que se le está haciendo a una fémina. El idioma que se logra escuchar es incomprendible, pero sí que podemos detectar que hay un diálogo entre ella y su verdugo, y que sí, en el fondo se logra escuchar algunos otros timbres, pero son casi imperceptibles. Después de este horroroso descubrimiento, la mitad de los científicos se quedaron parados debido al miedo, y abandonaron el proyecto, aunque nunca se supo cuál fue el verdadero motivo de su conclusión. Pero muchos creen que se asustaron de estos horribles gritos. Número 1 Lo que se galardona con el lugar número uno del top, es de las piezas de video más espeluznantes jamás captadas de la historia. Este archivo de audio es conocido como la psicofonía del infierno, y es una grabación hecha por el investigador Germán de Argumosa, y data del año 1985. No precisamente fue grabado en una cueva, o una cavidad subterránea, pero el audio en sí parece provenir del abismo del subsuelo. La historia comienza en una casona ubicada en las afueras de Madrid. Acompañado de un grupo de personalidades de la alta sociedad española de ese tiempo, Germán accedió en una suerte de experimento de dejar una grabadora en el sótano de la casona, para ver si podían captar algún ruido inusual, pero tras dejar la máquina grabando en el solitario sótano de la casona durante 10 minutos, Germán regresó y en la otra sección de la casa, junto a sus amigos, reproducieron la cinta, y lo que registró la grabadora es este audio, escúchalo bien y presta mucho cuidado. ¡Gracias! 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 Este audio revela terribles alaridos y ruidos espantosos además del sonido de campanas y una voz masculina que decía agua, agua, me ahogo no solo son gritos también se escucha un diálogo entre una voz varonil muy grave y el timbre agudo de una fémina ambos parecen mantener una discusión a tal punto que la chica está siendo atormentada y que muchos de los presentes asumieron que era un coro del mismo infierno como si aquello no bastara en otro punto de la grabación se escucha una voz de mujer que pareciera provenir del mismo averno y que decía con toda claridad ya te tengo Juan y seguido de ello afirmaciones de que este hombre se irá de este mundo aunque lo más insólito se produjo tres meses después ya que los presentes que acompañaron a Argumosa esa noche se encontraba un diplomático cuyo nombre era Juan pese a gozar de excelente salud ese hombre lamentablemente falleció en extrañas circunstancias después de sufrir un presunto paro cardiaco no sin antes pronunciar las palabras me ahogo y que solo los primeros tres minutos de la grabación fue exhibido en internet pero que el audio completo dura más de 10 minutos pero jamás fue publicado en su totalidad porque según Argumosa quien lo escuchara quedaría marcado de por vida se volvería demente por ser demasiado espantoso lamentablemente Argumosa ya no se encuentra con nosotros y la cinta completa se la llevó a la tumba pero bajo tu punto de vista y tu percepción ¿qué opinas de ello? ¿qué piensas de cada una de estas grabaciones? si algo quieres añadir puedes tipearme tu aporte en la caja de los comentarios adiós puedes seguirme en mis redes sociales y te agradecería un montón si compartes mi trabajo con tus conocidos eso ha sido todo chicos y sé que muy pronto nos volveremos a ver que pases muy buenas noches ¡Gracias!